Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Muñoz. Estamos en el programa Papás Participando. Esta es una emisión de la Unión Nacional de Padres de Familia, en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Muy contentos de estar con ustedes, a nombre de Leopoldo Brito, que es el titular de este espacio. Hoy vamos a platicar de un tema sensacional, un tema que seguramente usted y nosotros estamos muy ocupados por nuestros hijos, estamos ocupados por la parte educativa y dentro de la parte educativa está sin lugar a dudas el deporte. ¿Por qué? Bueno, lo comentábamos antes de entrar al aire, los chavos, desde los niños inclusive ya están utilizando las tabletas, los smartphones, están en la computadora, están muchísimas horas ahí a pesar de que estamos sobre ellos y les pedimos que dejen esos aparatos, que hagan una actividad física en las escuelas. A lo mejor todavía no se da esa educación deportiva como se debiera y bueno, entran otros aspectos inclusive como pues el asunto de la contaminación que tanto daño nos ha hecho sobre todo en la Ciudad de México, en el Estado de México, en fin, son otros temas que van vinculados. Nos acompañan mamás que nos van a platicar sus experiencias y por supuesto un experto. Les vamos a pedir a cada uno de ellos que se presente y vamos a entrar de lleno al tema. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Enrique Villegas para servirles. ¿Cómo estás Enrique? A ver, ¿a qué te dedicas? Soy licenciado de educación física en nivel básico de primarias y secundarias. Muy bien, si se van presentando las mamás, por favor. Ok, yo me llamo Edith y me dedico al hogar. Bien. Hola, mi nombre es Sibón Herrera y me dedico al hogar también. Muchas gracias de este lado. Ok, hola, mi nombre es Yamili y de igual manera me dedico al hogar. ¿Qué tal? Buenos días, yo también soy la profesora Carmen. Yo soy la facilitadora de este grupo de mamás, pero también me dedico al hogar aparte de estar aquí con ellas. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, profesor, ¿qué tanta importancia se le da en nuestro país a la actividad deportiva? Sobre todo estamos hablando de los niveles de adolescentes. Bueno, el deporte es muy importante en este nivel sobre todo. ¿Por qué? Porque ya se viene desarrollando desde la primaria al niño, desde viene una etapa que se le llama predeporte. Entonces ya se le viene enseñando, ya se le viene preparando, ya se le viene induciendo para que cuando él pase a la secundaria ya tenga más elementos para hacer deporte, que en fundamentos técnicos, en táctica y eso ya nos va dando mucho más, va abarcando más las estrategias del orden, el control, la disciplina. Entonces el deporte no nada más nos ayuda en su formación personal, sino también nos ayuda en la educación social. Entonces por eso es muy importante el deporte. ¿Qué tanto ha cambiado el deporte en las instituciones educativas? Estamos hablando, vamos a marcar por lo menos unos 25 años atrás, sobre todo porque recordamos, alguna vez también fuimos niños, fuimos adolescentes, y recuerdo que cuando llegaba precisamente ese día o esos dos días que teníamos actividades deportivas, pues el profesor simplemente nada más se limitaba en darnos una pelota, pues échense una cáscara. ¿Qué tanto ha cambiado? Bueno, en los planes y programas pues sí ha habido una diferencia. ¿Por qué? Porque también ya ha habido más maestros, personas que se interesan por estudiar sobre la cultura física, sobre la educación física, sobre los entrenadores deportivos. Entonces esto nos va abriendo un poco más el campo, y esto nos va también generando un cambio, porque ya no es el que antes llegaba y órale, ten la pelotita, ¿no? O ocupaban en las escuelas o en otros lados, tenían otras comisiones los maestros y pues sabes qué, pues te tienes que ocupar de otra cosa, o simplemente no había maestro de educación física en la escuela, y claro que eso te permitía como maestro de grupo o maestro de alguna asignatura, tener que darle la pelotita y órale a hacer tus otras tareas, ¿no? Entonces ya teniendo el experto, pues ya sigue los planes, le vas dando una secuencia didáctica, todo este proceso va avanzando. A ver, vamos con las mamás. En el hogar, sobre todo, siempre decimos que las responsabilidades se comparten entre papá y mamá, pero sin lugar a dudas, quien es la columna vertebral, quien dice la última palabra siempre es la mamá, indudablemente. Y en este sentido, ¿qué tanto las mamás influyen para que los hijos empiecen esa actividad deportiva desde muy pequeños? Me gustaría por acá, a ver. Sí, gracias. Yo creo que nosotros como mamás tenemos que empezar una actividad física, aunque sea la mínima, para que los niños crezcan involucrándose con nosotros, ¿verdad? Y también facilitarles a ellos el acceso a opciones. A lo mejor preguntarles, vamos a ver una clase de Taiwondo, si es que te interesa, adelante. O vamos a ir a una sesión de natación, si es que te interesa. Irles buscando alternativas, acercarlos, ¿no? Para animarlos a que hagan alguna actividad física. Claro. Pero sí tenemos que empezar nosotras primero a impulsarlos a que hagan alguna actividad física. De acuerdo, ¿de por acá? Sí, yo creo que todo es desde chiquitos, desde que son prácticamente empiezan a caminar, donde nosotros tenemos que incluso hasta jugando empezamos a crear en ellos pues la inquietud de querer hacer algo, ¿no? Siempre como niños quieren a lo mejor ser como el corredor más rápido o como la bailarina o como el, no sé, el ganador de natación. Entonces es ir así como que impulsando poco a poco para crear en ellos esa cosquillita que les hace llegar hasta donde quieren llegar, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Abe por acá? Bueno, yo creo que igual de la misma manera, irles como que dándoles esa oportunidad de que ellos vayan descubriendo qué es lo que les gustaría hacer, qué deporte les gustaría practicar. Y sí, la verdad es que sí llega un momento en que ellos deciden, deciden qué es lo que les gusta hacer y cuando llegue ese momento como papás, hay que apoyar. Hay que apoyar porque luego el niño sí se interesa y se interesa tanto de que sí desea realizarlo, pero entonces ahí entramos como mamá. Hay que llevarle entrenamiento, hay que estar constante con ellos. Invertir tiempo. Invertirle tiempo, exactamente, porque ahí es donde nosotros como papás le estamos dedicando ese tiempo de calidad y donde estamos viendo a lo mejor un resultado positivo de ese deporte que ese niño está realizando y que de cierta manera vamos a tener muchas cosas positivas, a lo mejor desde la salud, un ambiente sano, no sé, por ejemplo dicen, no, cuerpo sano, mente sana. Entonces no vamos a permitir que en ese niño pues haya otro tipo de inquietudes que a lo mejor no sean benéficas para ellos. De acuerdo, gracias. Así es, y también vamos a partir de que el deporte es integral para todos nuestros hijos. Viene junto con ellos y es día a día y tenemos que motivarlos. Si nosotros no motivamos, si nosotros no apoyamos, ¿qué va a pasar? También en ellos se va a perder eso. Muy bien. A ver, profesor, ahorita escuchando a las mamás, mi reflexión era la siguiente, ¿qué tanto los padres de familia apoyan a los hijos? O sea, ¿cuál es la percepción que desde la escuela, desde la institución educativa, desde el maestro, o sea, de educación física, ve el apoyo que hay o no por parte de los padres de familia para que los hijos hagan alguna actividad física? Mira, aquí con los padres de familia, primero la percepción hay que aclarar, porque muchos padres de familia tienen la idea que educación física y deporte es lo mismo. Entonces, cuando llegan a las escuelas, hay muchos que te dicen, ¿hoy se va a tener clase de deportes? Y no es la clase de deportes, son dos cosas muy diferentes. Y hay papás como ellos que están muy interesados en que su niño haga un deporte. ¿Por qué? Por sus habilidades motrices, porque ve que él desde chiquito ellos lo motivaron a que vaya al taekwondo, a la vacación, al fútbol, al boli, una disciplina que la siga. Entonces, es muy importante primero que el papá diferencie y que él identifique y que él también sea motivador. Hay muchos papás que aunque no hacen deporte, hacen alguna actividad física, como decía la mamá. ¿Sí? Que van al gym, hacen la zumba, pero esa actividad física hace que el niño también se motive a moverse. Y claro que cuando vea alguna disciplina, pues dice, oye, yo quiero ir al taekwondo y luego las mamás, ay, pero estás muy chiquito, ¿no? te vayas a lastimar, ¿no? Entonces, ahí lo que se le sugiere a las mamás es que se documenten, vayan y pregunten, oye, ¿a partir de qué edad puedo meter a mi hijo? Para que lo vaya y lo pueda ingresar al curso, al taller, a lo que sea, y con seguridad, y el niño vaya desarrollando sus habilidades y vaya fomentando, y el entrenador también es muy importante que le vaya dando los elementos adecuados conforme a su etapa de crecimiento, le vaya dosificando sus cargas de trabajo y todas estas cosas para que el niño vaya teniendo esa evolución y se vaya interesando cada día más en el deporte. Porque muchas veces también lo que sucede es que en la casa no los dejan, los bloquean, ¿no? Y cuando van ahí y se encuentran un mal profesor, un mal entrenador, entonces, ¿qué dice el niño? No, ya no me gusta, hasta aquí. Mejor le entro a los videojuegos, ¿no? Sí, mejor se van al videojuego y ahí están en la tele, ¿no? con el ojito desviado o pensando otras cosas, ¿no? También, ¿por qué? Porque también el deporte nos ayuda en un impacto social y como en la familia, es el núcleo de la sociedad, de ahí se va a replicar, entonces, si salgo de esa familia, voy a con los de mi cuadra, voy con los de mi colonia, voy con los de mi ciudad, entonces, pues de ahí se va replicando ese actuar no muy bueno y entonces, pues ahí vienen otros temas, ¿no? Que en vez de enfocarlos a alguna actividad física, alguna cultura del deporte, pues, ¿qué hace el niño? Pues empieza a ver las drogadicciones y empiezan a buscar otros temas. Muy bien. A ver, comentaban algo muy interesante, si a los hijos les llama la atención alguna actividad física, llámese taekwondo, llámese la natación, llámese el béisbol, el fútbol, sin embargo, aparece también otro factor importante, que es que no todas las instituciones públicas tienen todas estas actividades o no tienen el cupo que nosotros quisiéramos para pagar una cuota mínima y entonces entra el asunto de que entran los particulares, que por supuesto son parte, indudablemente son negocio, pero también obviamente están desarrollando a nuevos talentos. En este sentido, ¿qué pasa cuando pues no nos alcanza porque resulta que hacemos cuentas y no nos salen las cuentas y los hijos nos están pidiendo llevarlos a alguna actividad y nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacen en estos casos? Platíquenos sus experiencias, por favor. A ver, otra por acá. Bien, pues en estos casos yo creo que hay que buscar la manera nosotros en casa, de una u otra forma buscarles alguna actividad que les guste o llevarlos a un parque o buscar la situación en donde ellos puedan realizar la actividad que les guste. Muchas veces por costo es que se detiene todos estos detalles y si les gusta, por ejemplo, nadar, pero si en la alberca pues no nos alcanza el dinero, pues ¿qué hay que hacer? Buscar alguna otra actividad que igual le motive y que él se siga incentivando en buscar o esperar hasta el momento en que se le pueda llevar. A ver, por acá. Bueno, yo creo que sí, como dice la maestra Carmen, hay que buscarles una actividad que pueda de cierta manera, pues bueno, a lo mejor sustituir ese gusto que tiene por ese momento, pero sí buscar la manera. A lo mejor sí, en este momento no tengo la posibilidad, pero voy a hacer lo posible más adelante para que mi hijo pueda cumplir esa meta, porque a veces también sí se necesita un poquito de esfuerzo de parte de nosotros los papás para que ellos puedan alcanzar sus metas y entonces pues ese niño va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir teniendo va a ir teniendo nuevas experiencias y bueno, a lo mejor decimos le gusta, pero resulta de que a lo mejor sí lograste darle esa oportunidad. Llega ese momento y resulta que el niño es magnífico en lo que hace y entonces resulta que sí, a lo mejor te limitas, es escaso la economía, pero cuando tú empiezas a ver esos frutos de que tu hijo va avanzando y que va se va haciendo cada vez más grande y se va enriqueciendo con ese deporte que él está realizando, híjole, tú como papá haces todo, no sé cómo lo logras, pero llegas a ese momento y haces a ese niño tan feliz y bueno, lo digo por experiencia. ¿Qué actividad? Mis hijos practican clavados y entonces es un deporte que para ellos los llena mucho y este pues ellos han llegado a nacionales, han distritales, entonces cada paso que dan, o sea, para ellos es, o sea, soy grande, lo he logrado, he llegado hasta aquí, a lo mejor en un nacional no han ganado una medalla a nivel nacional, pero han quedado en lugar número 20 representando México, entonces para mí es algo grandísimo y si hay momentos en que no tengo para pagar la colegiatura, pero luego digo, bueno, no sé cómo le haces, pero lo consigues y pagas, claro, ellos están en una institución de gobierno y este, las cuotas son accesibles, pero este, la verdad es que la experiencia del deporte para mis hijos yo lo he visto que es muy positiva, en la escuela les ha ayudado mucho, les da mucha seguridad, aprenden a respetar reglas, este, hay mucha disciplina, mucho compromiso, se logra mucho compromiso y no nada más con el deporte, en la escuela, en casa, en el lugar donde ellos estén, o sea, pueden ser ellos mismos. Muy bien, muchísimas gracias, a ver por acá. Ok, tocando el tema de que en ocasiones algunos deportes no son muy accesibles económicamente hablando, ¿verdad? eso pasa mucho en nuestra ciudad, comentaba Yamili, precisamente ella está en una institución de gobierno en donde van sus hijos a clavados, en donde platicábamos, yo tengo ya un año en lista de espera para que mi hijo pueda ingresar a esa institución en la cual... Y no es broma, o sea, es real, o sea, de la lista de espera. Entonces, uno va y se informa a otras instituciones privadas y en verdad es bastante elevado el costo y entonces te metes así como en conflictos, ¿no? Porque económicamente no puedes acceder a ellos. Sin embargo, bueno, tenemos que seguirlos apoyando, tenemos que involucrarlos a otras opciones, no dejarlos como libres, ¿no? En mi caso, mi hijo tiene muchos años practicando el yoga desde que él entró a la primaria, a él le agrada demasiado y practicaba la natación. Ahorita no ha sido posible la natación por el mismo tema, pero siempre tienen que estar en una actividad. Muy bien. Eso es importante. Gracias. A ver, otra mamá. Bueno, en mi caso, a veces es muy difícil encontrar lugares donde son más fácil monetariamente poder ingresar a los niños. Regularmente siempre hay casas de la cultura alrededor, de donde vivimos y siempre hay actividades donde ellos pues les gusta y decimos, bueno, a lo mejor mi hija quería natación, pero a lo mejor de momento no pude pagar una colegiatura de natación, pero buscamos esos centros de cultura, centros culturales donde de verdad ahora sí que buscamos varias actividades donde ella se sentía cómoda. entonces yo dije, bueno, de momento mira, métete a lo que te guste y ya posteriormente se va a ir dando, todo se va dando. La cuestión es de no dejarlos porque de verdad los dejamos y pasa. He visto niños que de plano están metidos a la tablet porque pues prefieren mejor los papás darles una tablet que andar buscando lugares en donde pueden trabajar los niños, donde pueden ejercitarse bien. Entonces yo creo que sí hay la posibilidad a lo mejor no tan fácil pero sí la hay. Muy bien, muchas gracias. A ver, profesor, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que le puede dar a los padres de familia en este sentido? Porque es una realidad cuando no hay dinero, no se les puede llevar a alguna institución privada, inclusive lo comentaban, también el asunto de que hay una lista de espera para ir a la natación o al béisbol o al fútbol o a cualquier otra actividad. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hace a los padres de familia pues para evitar todo ese tipo de cosas? Bueno, primero vámonos al centro escolar, donde crece o empieza esa motivación a hacer un deporte. Sobre todo en nivel secundaria hay un programa el cual está diseñado para que en esas inquietudes, en esas actividades, se le motive al niño en que tenga juegos. En esos juegos el niño siempre va a tener reglas para que sea un juego verdadero y lo vaya formando. Si no hay reglas entonces es un juego falso. ¿Por qué? Porque cada quien va a hacer lo que quiere. Entonces desde ahí dentro de la clase de educación física ya vamos induciendo al niño a jugar. Entonces si el niño tiene una motivación especial entonces ahí en la misma escuela dependiendo el nivel en este caso con los jóvenes en las secundarias hay talleres se hacen talleres entonces procurar también que el niño asista a esos talleres o platicar con los profesores o las autoridades del plantel educativo apoyarse con ellos con la mesa de padres apoyarse y ver estrategias ¿para qué? para que se creen estos talleres deportivos y tengan algo al alcance ahí los niños para poder hacer algún deporte ¿no? Más allá saliendo del centro escolar pues está la delegación tiene un área de educación las cuales están en las diferentes delegaciones como aquí lo hemos visto están los diferentes centros deportivos en los cuales según la zona que se encuentre pues será si está saturado o no está saturado entonces también ahí si es cierto hay días que te haces la filísima para ir a la alberca que te den una ficha un día y te quedaste a dos o a uno de que te la dieran y venga mañana y casi te quedas a acampar ahí ¿no? porque tú quieres seguir motivando a tu niño en que nade ¿no? por ejemplo porque él quiere le gusta la natación tiene habilidades entonces pues tú como padre de familia te haces o te deshaces pero ves como le pones al alcance su disciplina ¿no? que en este caso la natación por ejemplo entonces ya que no cubres eso entonces empiezas a investigar bueno ya no tuve en la escuela no hay un taller la delegación no me lo proporciona pues empiezas a investigar bueno pues está el deportivo tal ¿no? el club tal que tiene pero tiene de mensualidad tanto ¿no? tiene el cobro de membresía tanto ¿no? o lo vas a llevar a cierta también a una unidad deportiva pero en esa unidad deportiva te encuentras que también hay entrenadores externos a la unidad deportiva y que cobran y que ahí vienen los costos ¿no? que no son muy accesibles entonces empiezas a pedir recursos o empiezas a investigar formas de recursos para poder tú a tu niño integrarlo en una actividad muy bien a ver este me están diciendo en la parte de producción ¿tenemos que chat o tenemos llamada? chat a ver tenemos el chat para que nos digan cuáles son las preguntas o comentarios ¿no? es correcto Miguel tenemos a en primer lugar queremos agradecer a la gente que amablemente se conecta a través del chat y bueno quiero platicarles que mandar saludos a las escuelas que están conectadas por supuesto y nos dicen es mejor crear hábitos que andarte después quitándote vicios es muy interesante este tema porque en México hay mucha obesidad de hecho somos uno de los países con mayor obesidad también nos dicen en otro comentario ahora con las nuevas tecnologías es más difícil que los jóvenes tomen la iniciativa de ejercitarse y Fernando ayer en la 35 nos dice no sé si sea una reflexión o una queja nos dice hay que predicar con el ejemplo bueno yo regreso con ustedes para tratar este tema Miguel muy bien bueno muy interesantes como siempre los comentarios que nos están haciendo sigan haciendo esos comentarios que son muy valiosos para nosotros en esta emisión de la Unión Nacional de Padres de Familia y fíjense ahorita que decían eso también recordaba el asunto de la obesidad a lo mejor muchos de nosotros me incluyo por supuesto y no quiero decir el nombre del productor pero a lo mejor también entra dentro de esa lista que a lo mejor nos íbamos nada más jugábamos la pelota y pues no hicimos mucho deporte y pues aquí están las consecuencias ¿no? qué está pasando ahora con nuestros con nuestros niños con nuestros jóvenes porque pues tienen toda la información a la mano saben este porque es mala la obesidad saben que de todas las enfermedades que se derivan saben los beneficios que trae para la salud hacer deporte y sin embargo vemos que hay un gran porcentaje de los niños y de las niñas y de los por supuesto de los adolescentes que están padeciendo obesidad ¿qué está pasando profesor? fíjate aquí desafortunadamente la tecnología sí nos ha ido comiendo ha ido llamando la atención el otro día platicaba yo con algunos muchachos de mi edad en el pueblo y decíamos mira antes salíamos nosotros a la calle y salíamos caminando íbamos a correr nos salíamos en la bicicleta y ahora van en la tabla la tiendita está más cerquita y van rápido y regresan o están sentados y están con la botanita porque también esa es otra de las cosas que se llenan de publicidad en las botanas y ahí están comiendo hay casos donde pues sí fisiológicamente el organismo tiende a ser un poquito pesado pero nada más pero también bueno es por naturaleza podríamos decir así pero cuando de plano el niño se clava mucho en la tablet hemos visto también que son por problemas de que hay en su casa ¿no? de atención también que no se sienten atendidos entonces ¿cómo solucionan esa atención o esa falta de atención? que la mamá el papá si no vive con el papá o la mamá con los tíos con la abuela con quien viva entonces él se refugia ahí ¿y qué hace al refugiarse ahí? pues aunque le hable todo mundo pues ahí va a estar ¿por qué? porque ahí él cubre esa necesidad a ver mamás cuando se presentan estos problemas de la de la obesidad pues indudablemente mucho influye por el no hacer actividad física en su experiencia o en la experiencia que han tenido con familiares ¿qué se hace al respecto en casa? ¿se cambia la alimentación? ¿se les limita a usar lo que decíamos la tableta el smartphone las computadoras? ¿qué se hace? porque es un problema bastante serio y les decimos hay un porcentaje muy alto de niños y adolescentes obesos ¿nos podría dar un comentario? sí claro se supone que se debería de cambiar la alimentación se debería de tener más cuidados sin embargo ya lo mencionaron anteriormente aquí la falta de atención a lo mejor de que no está la mamá o de que el papá también tiene que salir a trabajar los niños están solos están solos y ¿qué van a buscar? pues a lo mejor el juego televisión y demás las papas así es y ahí está el problema y ese problema no nos va a afectar nada más en cuanto a salud también dentro de la escuela les está afectando ¿por qué? porque son niños que llegan se sientan por lo mismo que ellos se sienten deprimidos por estar con exceso de peso son niños que no participan mucho son niños callados son niños que están expensas de que a lo mejor alguien se burle y obviamente todo eso va afectando y sin embargo en casa pues no lo vemos así hay mamás que a lo mejor dicen ¿sabes qué hijo? te dejo la comida ahí la calientas en el micro y ahí les dejan la comida llega el niño y si no le gustó la comida ya no la va a comer y que va a las papitas al gancito a las galletitas y ahí está el problema ¿qué vamos a hacer como papás? pues a lo mejor el cuidado y la atención es lo primero y lo primordial que tenemos que ver bien a ver por acá ok bueno pues sí como comentan la obesidad de niños sí es algo muy importante que deberíamos de tomar en cuenta las madres de familia porque al final de cuentas creo que eso también nos compete mucho mucho directamente a nosotras sí hay que cuidar estoy totalmente de acuerdo en que hay que cuidar mucho la alimentación de los chicos estar pendiente que no sea demasiada la ingesta de comida chatarra pero bueno si se dan este tipo de cosas de que a lo mejor las mamás no pueden dar esa atención o los padres no tienen ese tiempo entonces pues bueno a veces va a costar un poquito más de trabajo controlar esta parte de la obesidad pero sí yo creo que también realizando el ejercicio es una buena medida de como de prevenir esa parte de la obesidad el ejercicio es vital bien por acá bueno yo creo que el tema del sedentarismo es muy importante y está muy llevado de la mano con que le facilitamos mucho a nuestros hijos la tecnología hasta se les compra el celular ¿no? sí queremos involucrarlos a que tengan ellos acceso que aprendan a manejar las computadoras y demás pero eso les genera muchísimo sedentarismo el sedentarismo pues te lleva a la obesidad y el estar ellos se enfocan a veces tanto en esa parte de la tecnología que se les pueden ir los minutos se les pueden ir las horas se les puede ir el día si nosotros como papás no estamos al pendiente si nosotros no ponemos límites de decir ok de tal hora a tal hora sí darle el permiso de estar con eso pero no todo el tiempo yo creo que por ahí podemos empezar a colaborar ¿no? muy bien esa es una parte otra parte de ahorita que comentabas antes nos salíamos a caminar nos salíamos a andar en bici y demás me enfoco un poquito al tema del nivel de inseguridad que tenemos actualmente otro factor es otro factor muy importante cuando éramos pequeños yo creo que todos los que estábamos aquí híjole nos rogaban para la mamá así de ya métete ¿no? porque no la pasábamos en realidad jugando todo el tiempo afuera corríamos subíamos bajábamos tomábamos agua de la manguera de donde fuera ¿no? actualmente nuestros hijos no tienen a lo mejor toda esa libertad y es precisamente por el tema de inseguridad que vivimos pero es donde los papás nos tenemos que comprometer a darles tiempo de calidad y decir bueno ok si sé que no estoy en un lugar muy seguro y mi hijo es pequeño pues entonces bajar y convivir con él estar al pendiente y observar con quien se junta mi hijo y todo eso pero si darles esa parte de salgan corran diviértanse dejemos un poquito la tecnología porque si es muy buena pero también nos absorbe demasiado tiempo muy bien gracias por acá yo creo que es parte también de uno de adulto que a veces no nos damos el tiempo estamos tan ocupados con todas las cosas que el aseo la comida y todo que a veces hay papás que prefieren mejor hay la tablet en lo que yo descanso entre comillas descanso porque también hay veces que los papás en vez de estar haciendo las cosas que tenemos que hacer no están también en el teléfono entonces eso es parte también de que uno pues también tiende a en el facebook en el facebook en el whatsapp en todas las redes me siento cansado y cuando en realidad pues yo creo que a lo mejor salir a caminar o no sé salir a jugar simplemente un ratito al parque yo creo que pues al menos nos despeja nos desestresa porque de verdad vivimos en una etapa muy tensa donde si salimos o hacemos algo fuera de la rutina creo que nos tranquiliza y vemos las cosas muy diferentes como dicen el ejercicio de verdad es para tener mente sana también nosotros de adultos nos urge a ver profesor independientemente del comentario que nos quiere hacer le quiero lanzar también otra pregunta de manera general que están haciendo las instituciones educativas en este sentido porque me queda claro que si están fomentando la actividad física dentro de las instituciones pero me parece que hay una contradicción cuando hay una actividad física dentro de la escuela para los diferentes grados y salen de la institución y afuera está la señora de las papitas está este venden el chicharrón este venden todo lo que es la comida chatarra y eso es prácticamente en todas las escuelas públicas y privadas o sea ahí sin nadie se salva ¿qué pasa ahí? ustedes lo comentan no lo comentan porque es una realidad de que se vive afuera de las instituciones fíjate que ese es un punto muy importante en la escuela a nivel básico ya sea primaria secundaria este se empieza todos los días la actividad cotidiana con la activación física dependiendo del tiempo de jornada es el tiempo que se le da al niño pueden ser desde 8 minutos hasta 20 minutos o hay algunos que hasta media hora cuál es la finalidad de esa activación física que todos los que están dentro del plantel desde alumnos administrativos profesores hagan esa actividad algún día la pongan también como para incentivar a que el niño se mueva eso no quiere decir que ese poco tiempo nos va a reducir en ese momento el problema de obesidad eso nos va a ayudar a motivar a que el niño tenga una actividad física entonces cuando el niño sale de la escuela ya con la mamá y le dice oye pues fíjate que me gusta el baile también es importante que la mamá no le diga oye eso no es para ti eso es para otros niños o muchas veces en esa cultura machista en algunos lugares le dicen no eso es para niñas olvídate o eso es para niños olvídate entonces ahí hay un punto el otro sales de la escuela están los puestos de garnachas de las papas de lo que quieras entonces eso también es un problema porque lo hemos comentado juntas de consejo técnico algunas veces oye profe con el director fíjate que oye estamos metiendo este taller hasta talleres aparte para que el niño del plato del buen comer de la alimentación de nutrición pero pues sale de la puerta y se encuentran las papas los raspados los chicharrones con los cueritos y pues como se portó bien en la escuela la mamá saca de su monedero y como te portaste bien que quieres de comer no y entonces de ahí la mamá ya le proporcionó su dotación de bueno afuera hasta les dan ya crédito no si algunos ya hasta sacan su listita y les van anotando ahí no entonces ya llega la quincena y cobra la de los dulces bueno pues se ha recurrido a la delegación en algunos lugares han recurrido a la delegación mínimo para que no estén ahí en la puerta de la escuela pero pues esto es un problema también de de las autoridades que pues dentro de la escuela pues si se hacen cosas pero afuera ya le compete a la delegación correspondiente el decir sabes que pues mira yo voy a ayudarte escuela o este secretaría de educación a que sigas con este plan entonces te voy a retirar a todos ellos de las chatarras así como se retiró la comida chatarra en las cooperativas entonces también es otro paso también importante retirar pero también vemos que son medios o fuentes económicas de las personas que se ponen afuera algunas con eso subsisten o es su forma de vida ya que tienen entonces también hay tanto las escuelas como la delegación deberían de buscar una estrategia para poder retirar a esas personas o pedir que vendan otra cosa más nutritiva la fruta porque luego también te venden el refresco según el agua de sabor te van a vender agüitas de sabor pero pues son las botellitas de refresco y el niño hay niños que tú los ves saliendo de la escuela y su coca me acordé del frutzi congelado antes era el frutzi congelado bien frío que hasta le hacías el hoyito y ahí te lo ibas hasta que se derretía bueno a ver tenemos más comentarios en el chat claro que sí Miguel es correcto pues fíjate que aprovechando el tema pues han estado muy al pendiente a través del chat nos comentan algunas voy a omitir las que ya fueron dieron respuesta en su momento pero aquí dice qué actividades deportivas recomiendan es importante que toda la familia y los subrayan que toda la familia comparta las actividades y que no solo sea tarea de los jóvenes para que alguien no sé si sea un comentario también está muy interesante porque dice ahí está la invitación dice el baile también es un deporte ahí se los dejo hay que ejercitarnos para no tener problemas de salud es decir que no sea una cuestión de estética sino de salud yo regreso con ustedes Miguel muy al pendiente agradeciendo sus comentarios a través de nuestro chat muchísimas gracias a ver aquí las mamás bueno pues yo creo todos todos hemos visto estos puestecitos pero bueno más allá de inclusive que yo creo todos los todos hemos consumido todos estos productos papás mamá los niños nosotros mismos les hemos dado a nuestros hijos ahí para que se compren se compren algo digo porque entran inclusive hasta sentimientos encontrados de culpa lo que lo que sea pero finalmente como que nos oprime el corazón de repente y accedemos a todo ese tipo de cosas pero más allá de todo eso recomendaciones que también ustedes le den a los papás sobre todo a los papás que a lo mejor no tienen inclusive la oportunidad de ir a recoger a sus hijos a las escuelas porque bien lo decía usted muchos papás tienen que trabajar papá tiene que trabajar mamá tiene que trabajar y entonces la abuelita tiene que ir a recoger a los hijos o ellos solitos se tienen que ir a casas y viven cerca de la institución educativa 3, 4, 5, 6 cuadras cerca de casa ¿qué recomendaciones da en este sentido para esos papás que no pueden pues no pueden verlos físicamente para recogerlos y constatar que no están comiendo cosas chatarras híjole pues ahí si está un poquito difícil el poder corroborar porque nuestros niños son algunas veces pues un poquito mentirositos y que es lo que decían anteriormente es que mi mamá está al pendiente va a checarme cuando me hable por teléfono pues si antes cuando era el teléfono fijo no había ningún problema el niño tenía que contestar y pues ya estaba en casa no había ningún problema pero ahora con el celular desafortunadamente nos ha costado mucho trabajo yo creo que a todos evitar que los niños traigan celular traen celulares bien sofisticados porque como mami no está es la única manera en la que se va a comunicar con él y contestan ajá si ya estoy en la casa cuando a lo mejor ni de la casa se acuerda está con el amiguito este comiendo una cosa frituras una pizza si 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 buscan lo fácil entonces como papás pues yo creo que tenemos que buscar las estrategias adecuadas o a lo mejor pedirle a alguien sabes que checa que horas llega mi hijo checa que vamos a que coma lo que yo le dejé no sé las estrategias adecuadas de acuerdo al tipo de vida que tenga cada familia bien a ver por acá este pues si como decía la maestra si es un tema muy complicado digo para las mamás que estamos en casa no lo es porque si si estamos como que más de cerca y llevamos a las cosas más de cerca para las mamis que trabajan los papis que trabajan pues si es es muy difícil a lo mejor tú puedes dejar una indicación pero que crees que cuando llegas no se realizó entonces este porque no se comieron las verduras que les dejé si entonces bueno pueden dejar una indicación pero bueno realmente se termina haciendo algo diferente y entonces bueno yo creo que para ellos está un poquito más difícil a lo mejor luego digo este como comentaba usted a veces se les compra la chatarra y luego estás con la culpa pero dices tú bueno cuando estás con ellos bueno hoy le compro esto pero nada más hoy nada más hoy pero llegas a casa y que crees que pues ya en su plato de comida bueno ya hay verduras ya está la carne a lo mejor después le das una frutita entonces vas tratando así como de que bueno es que ya le di y ahora tiene que comer un poquito más sano entonces vas tratando de compensarlo y no sé a lo mejor para los papis que trabajan digo bueno a lo mejor en el tiempo que puedan estar con sus niños pues no sé tratar de cubrir esa parte de darles algo más nutritivo porque si para ellos es un poquito más complicado como que controlar esa parte de no comas chatarra a lo mejor también podríamos con los chicos abordarles que les hace daño bueno es que aunque se los diga son niños al final de cuentas terminan comiendo comiendo la comida chatarra pero bueno a lo mejor si les vamos enseñando qué es lo que deben de comer a lo mejor la ingesta no sea demasiada y ellos mismos van a ir tratando de comer un poquito más sano muy bien a ver por acá bueno yo en algún tiempo fui mami trabajadora este si es un poco complicado pero tenemos que esforzarnos un poquito más yo creo que el gusto por la alimentación para nuestros hijos tiene que empezar desde la etapa bueno desde que son bebés de verdad si uno empieza a pues a darles a probar la fruta la verdura y ellos crecen con ese gusto por ese tipo de alimentos ellos van a ser unas personas sanas no los ellos están muy expuestos a todo esto que nos ofrecen afuera de la escuela y hasta a nosotros se nos antoja realmente ¿no? pero y no los podemos a lo mejor limitar de invitarles a veces pero por ejemplo si la mami trabaja pues entonces hacerles un lunch de fruta de verdura de algún sándwich de algo que no no se vaya a la parte fácil de decir te doy 30 pesos para que tú te compres tu desayuno entonces porque el niño va a tener 30 pesos en la mano y entonces va a comprarse las papitas se va a comprar el refresco se va a comprar infinidad de cosas entonces si nosotros como papás nos organizamos para llevarles para mandarles un lunch adecuado y sano pues no van a tener acceso a lo mejor o fácilmente a otras cosas ¿no? de acuerdo yo creo que como papás tenemos que esforzarnos un poquito más en ese sentido saber qué les qué les proporcionamos qué les acercamos a nuestros hijos de acuerdo pero yo creo que si hay comunicación con nuestros hijos si hay confianza yo creo que es todo más fácil ¿por qué? porque simplemente yo con mi hija decía bueno está bien toda la semana este come sano todo y el viernes tienes derecho a comer lo que tú quieras ¿no? te destrampas no un día un día ahora sí que no no destramparse no sino que tienes derecho a comprarte algo de la tienda ¿no? porque es imposible que podamos nosotros limitarlos entonces cuando nosotros tenemos confianza con ellos yo creo que ellos empiezan a a ver esa parte que bueno ahorita sé que estoy comiendo sano pero sé que voy a tener un día para comer lo que yo quiera y resulta que ese día que tiene libre para poder elegir lo que ellos quieren pues ese día no se les antoja nada entonces poco a poco va así como que limitando ay ahora que puedo ay no se me antoja y los demás días pues lógico ella sabe que a lo mejor ese día no puede pero no porque yo se lo imponga ahí entra la comunicación ¿no? sí por eso les digo mucho es la comunicación que tengamos con nuestros hijos la comunicación y la confianza porque a veces nuestros hijos cometemos el error nosotros de papás de decirles no puedes comer esto cuando ellos a escondidas lo van a hacer entonces yo creo que es parte fundamental la comunicación entre hijos y papás muy bien muchísimas gracias estamos entrando ya a los últimos minutos de este programa ya me están viendo con ojos de pistola así que vamos a echarle velocidad este en esta última ronda si me gustaría que si quieren mandar algún saludo algún comentario final alguna conclusión por supuesto usted también profesor a su director a sus alumnos a ver vamos a empezar con usted bueno muchas gracias por la invitación este un saludo a todo el equipo de jueces y arbitraje de la dirección general de la de goce a la cual pertenezco estoy adscrito acaban de pasar también los juegos deportivos distritales en el cual también hemos ahí vemos cómo llegan los niños preparados cómo también los maestros los van preparando algunos con dedicación algunos lo tengo que decir honestamente eres muy hábil vente te llevo te preparo te entreno uno o dos días y da el máximo para que ganes el distrital y te vayas al nacional entonces también como educadores y como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado en esos pequeños detalles si nosotros buscamos que el niño haga deporte y llegue a una etapa de un distrital de un nacional o vaya a Condeva a Conade a todas estas instituciones pues entonces ¿qué debemos de hacer? es fomentar ir dosificando también esas cargas de trabajo esas técnicas esas tácticas todo ese trabajo irlo engranando para que el niño salga motivado desde la escuela y también motive en su casa y se haga ese click con los papás y digan vamos a seguir adelante por ahí decían en el chat la danza es un deporte yo les comparto que yo tuve la oportunidad de participar en un concurso internacional en Bulgaria representando a México en el cual nos trajimos el tercer lugar y en mi casa de chavito mis dios me decían la danza folclórica es para niños y todos jugaban bolivón bolivásquete así de que y ninguno iban a los nacionales pero de ahí no pasaban entonces cuando yo me voy al internacional les digo que hubo eh no que era para niñas entonces el deporte está al alcance de todos no se pongan limitaciones ustedes como padres de familia vean la forma también el niño que ponga los medios porque también hay muchos niños que dicen ah por rebelde no voy la nutrición la alimentación cuídenla facilitenle los alimentos si compren una que otra chatarrita por ahí porque como dice la mamá no se la puedo quitar del todo le tengo que facilitar algo pero si cuidemos detecten también que a los niños les guste lo que ustedes les ponen como lunch porque hay muchos niños que o la mamá no detecta que al niño no le gusta la piña o es alérgico a la piña y le pone piña todos los días ¿verdad? entonces ¿qué hace el niño? pues va a llegar el momento en que ve al de al lado y le dice atenta la regalo o había otro compañerito y se la regala otro dice se ve más listo y dice bueno mira dame cinco pesos por ella para mi coquita ¿no? entonces hay que cuidar esos detalles y pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos los profesores de educación física bien muchísimas gracias a ver aquí este pues un mensaje final los saludos que quiera mandar ya en estos últimos pero últimos minutos un saludo a la comunidad de la técnica 97 gracias a ustedes por la invitación de verdad que nos agrada mucho estar aquí con ustedes y el tema pues es bastante interesante yo creo que nos faltó mucho sin embargo tenemos que pensar que el deporte nos va a ayudar a muchas cosas pero sobre todo también a mantenernos relajados si queremos estar bien hay que estar relajados sin presiones y es una manera en que podemos sentirnos bien muchísimas gracias por acá mensaje final pues bueno yo saludos si de igual manera este le doy las gracias a pues a los directivos de la escuela técnica 97 por darnos la oportunidad a nosotros los papás de poder estar aquí de poder trabajar con ellos ahí en la escuela para que nosotros de alguna manera podamos también poder llevar a nuestros hijos y bueno ellos puedan dar lo máximo tanto en la escuela como en casa o en el lugar donde ellos se encuentren y pues bueno un saludo a todos ellos y muchas gracias a ustedes por invitarnos y dedicarnos un poquito de tiempo muchísimas gracias mensaje final bueno pues yo mando saludos igual a todos los alumnos de la secundaria 97 invitar a los papás para que formen parte de los talleres para padres porque son temas muy muy importantes los que tocamos ahí nos ayuda mucho como padres a conocernos y poder relacionarnos mejor con nuestros hijos de acuerdo muchísimas gracias último mensaje bueno muchas gracias a todos por este invitarnos de verdad es algo una experiencia muy diferente como mamás y ahora sí que nada más mi mensaje es de que tengan comunicación con los hijos de verdad es bien importante podemos evitar muchas cosas con la comunicación nada más un saludo a los chicos de la 97 y muchas gracias pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión más a nombre de la Unión Nacional de Padres de Familia y la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas tenemos una cita la próxima semana con otro tema por supuesto muy interesante hasta entonces gracias ¡Fuera secundaria técnica por la superación del médico! ¡Médico, médico! ¡Fuera secundaria!